Hola amigos allá en España, les saluda el Picaflor de América desde Cuenca, Ecuador. Allá en España, Murcia, Jumilla, ARRMC Producciones. Un abrazo. Música Vida mía, que te pasa corazón, que no me miras ni me hablas, dulce amor. Dime que he hecho, por favor, dímelo. Dime que he hecho, por favor, dímelo. Miro tus ojos, tan bonitos, color café. Música Que están llorando, yo no sé, por qué. Dime que he hecho, por favor, quiero saber. Música Dime que he hecho, por favor, quiero saber. Música Están llorando, yo quiero verte sonreír, y no te lleves, de aquellos que hablan mal de mí. No te lleves, mami, soy tu Picaflor, para ti mi amor, vida mía. Música Mira tus ojos, tan bonitos, color café. Música Música Que están llorando, yo no sé, por qué. Música Dime que he hecho, por favor, quiero saber. Música Dime que he hecho, por favor, quiero saber. Música Nunca te lleves, de aquellos que dicen así, de los que dicen, que conmigo no serás feliz. Música Están llorando, yo quiero verte sonreír, y no te lleves, de aquellos que hablan mal de mí. Música 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 Música